Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Y gente, hemos sido engañados Ya os dije en el vídeo de ayer que no iba a haber mantenimiento Y sinceramente no hay cosa que me moleste más que lo que están haciendo los señores de Grand Cross Y es que a mí me molesta muchísimo que una semana, bueno, que te acostumbren o que hagan unas cosas un día de la semana Y que luego la siguiente semana les dé por ahí y lo cambien Y luego la siguiente lo vuelvan a cambiar y luego vuelvan a la primera y luego vuelvan a la tercera Me da mucha rabia Hemos tenido mantenimientos de este juego lunes, martes y miércoles Y yo creo que ya está bien y yo creo que ya va siendo hora de establecer un día para los mantenimientos Sinceramente no tienen por qué hacerlo pero yo creo que es algo que van a agradecer los jugadores Porque bueno, así por lo menos te estandarizas un poquito que es lo que vas a hacer Y los jugadores están acostumbrados a que cierto día haya mantenimiento Ayer subí un vídeo en el que dije que no iba a haberlo y no lo hubo Y tenemos mantenimiento hoy, día miércoles, primera vez que tenemos mantenimiento un miércoles Insisto, hemos tenido lunes y martes Pero es la primera vez que lo teníamos miércoles y sinceramente no me lo esperaba Malas noticias no dejan de ser buenas en el sentido de que tenemos nuevo contenido Y de hecho ahora os explicaré un poquito qué es lo que podría llegar Pero al fin y al cabo ya os dije ayer que el hecho de que tuviésemos una semana muerta Una semana de relax, una semana de descanso Beneficiaba muchísimo a las personas que bueno, se han estampado en Scanner o han gastado muchísimas gemas en Scanner Y que no podrían tirar a un banner que saliese justo ahora Y sinceramente creo que muchísimos están en esa situación y esta semana de descanso lo hubiese venido increíblemente bien Pero nada más lejos de la realidad, tenemos el primer Step Up banner del juego Primer Step Up banner de la versión global En la versión japonesa han habido bastantes ejemplos Luego hablaré de unas cuantas unidades que podrían cuadrar para salir en este Step Up banner Y alguna de las unidades que deberían aparecer en el juego a día de mañana, el día 6 de mayo Que ya os digo, también hay otra novedad de la cual hablaremos un poquito más adelante Y cómo creo que van a proceder Sabéis que esto siempre es mi apreciación por cómo han estado funcionando en el juego hasta el momento Lo del Step Up banner ya os digo que no sé qué personaje va a aparecer Hay distintos rumores, de hecho con Lea creo que ya ha hecho un vídeo prácticamente confirmando cuál es el personaje que va a salir Yo voy a hablaros de varios de ellos porque realmente en la versión japonesa han aparecido ya muchos Step Up Banners Entre los cuales han aparecido bastantes personajes Algunos de ellos que ya incluso tenemos en el juego Con lo cual no vamos a hablar de algunos de ellos Pero sí de todos aquellos que podrían salir Sí que es cierto que, por así decir, priorizando, ¿no? Por rumores o por demás Cuáles son los que más posibilidades tienen de salir Pero bueno, no Step Up banner, gente Os estaré dejando por aquí alguna imagen Por encima del King seguramente Alguna imagen de algunos de los ejemplos de Step Up Banners que han salido en el juego Hasta el momento en la versión japonesa Porque insisto, este sería el primer Step Up banner de global Yo creo que lo van a cambiar Yo creo que van a cambiar cualquier cosa que aparezca aquí en global Porque por norma general, todo lo que ha salido aquí en global Ha sido algo más jugoso de lo que ha salido en la versión japonesa Así que yo creo que algo distinto sí que vamos a tener ¿Cómo? ¿Cómo de distinto? ¿Cuánto? ¿Tendremos mejores Step Ups? ¿Tendremos peores Step Ups? No lo sé Pero ya sabéis que en este tipo de Step Ups, por lo menos en la versión japonesa Han habido algún que otro Multi que ha sido por una única gema Es decir, 10 personajes, un Multi de 30 Que normalmente tú suele costar por una única gema Y para la gente que no sepa lo que es un Step Up banner Lo explico un momento Y es como un Banner que va por pasos, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo Step es paso Y bueno, es una burda traducción Pero bueno, simplemente una vez completas un Multi Que sería la primera tirada Que sería el paso número 1 Pasarías directamente al paso número 2 Y ese paso número 2 te puede ofrecer distintas cosas Pues bueno, a lo mejor te regalan por tirar ese Multi Un cosmético Que es lo que hemos visto en muchas ocasiones en la versión japonesa O tiras en el tercer Multi Y ese tercer Multi está por una gema O en el cuarto, o en el segundo Ya sabéis que esto puede ir variando Insisto, en la versión japonesa se han visto de muchísimas maneras Y en la versión global Que es la que estamos jugando la mayoría de nosotros Pues imagino que se pueden venir de formas bastante variadas Estamos acostumbrados a este tipo de Banners En el cual por tirar un Multi Y que no te salga SSR Se va llenando esa barra de progreso Y si llegas a los 5 Multi Sin que te salga ningún SSR El siguiente te lo van a garantizar Pero en este tipo de Step Up Banners No funcionaría de esta manera Sino que al llegar al Step final Directamente ya no te garantizarían un SSR Sino que te garantizarían al SSR Cabeza de Cartel Este tipo de Banners a mi me encantan Ya sabéis que vengo del Blazing Y en prácticamente todos los Banners Por no decir en todos los Banners Te garantizan al personaje Cabeza de Cartel Sin vierte suficientes gemitas Pero en este juego pues parece ser Que va a ser una mecánica algo más exclusiva Para ciertos personajes Que es lo que... Algo que realmente no me termina de disgustar Pero bueno, como os mencionaba Hay distintos personajes que suenan Para aparecer en este Step Up Banner Y entre ellos tendríamos los siguientes Vamos a echarle un ojo un segundo A lo que es la Database De ese Vendely Sin Grand Cross Aquí como os mencionaba Teníamos el parche Del propio Foro de Netmarble Que tendríamos aquí El anuncio de mantenimiento Que de hecho aún me queda Un poquito de cositas por hablar Así que nada, vamos al lío Pero antes vamos a hablar De los personajes que podrían aparecer En particular El primer Step Up Banner Que todo el mundo pensaba Que iba a llegar a Global Sería este de aquí Disculpadme por la iluminación Porque el juego es... Normalmente utilizo la pantalla Para iluminarme Sí, soy bastante cutre Algún día conseguiré focos Pero bueno, disculpadme Primer personaje que podría aparecer Que todo el mundo pensaba Que iba a aparecer Lilia Lilia Azul Un personaje que debería aparecer Por Step Up Banner Tal y como pasó en la versión japonesa Disculpadme si me equivoco Ya sabéis que me puedo equivocar Perfectamente Porque no jugué en la versión japonesa Con lo cual me guío De recomendaciones Me guío de... Sin más Lo que me van contando por ahí Y Lilia Azul Creo que sería el primer personaje Que aparecería como Step Up Banner ¿Por qué digo creo? Porque hay otra Lilia Que sería la Lilia Verde Que no sé cómo se consigue Creo que esta era free to play O algo por el estilo Draugiro Draugiro No, los dos son de Summon Pues no sé qué pasa gente De verdad Yo ya os digo Que puedo estar equivocado Pero espero que lo entendáis Al no haber jugado la versión japonesa Pues voy un poco desactualizado Respecto a otras personas Que quizá tengan un poquito más de información Pero bueno Cualquiera de las Lilias podría ser Creo que esta fue la de Step Up Banner Así que no me hagáis ni caso Es posible que sí Es posible que no Ya lo iremos viendo Lilia que según tengo entendido Funciona muy pero muy bien Con el Meliodas Demon Azul Que aparecerá dentro de No mucho imagino En la versión global Así que Lo iremos viendo Pero bueno Otra de las cartas que sonarían Para este Step Up Banner Sería Otra de las dos Dian Y es que yo sabía Que había una Dian verde Que aparecería dentro de relativamente poco Una Dian que tengo muchas ganas De que aparezca Porque sabéis que Dian Junto con King Son mis pecados favoritos Y a día de hoy Sí, puedes usar el King El King Azul es una carta increíblemente buena Pero las Dian No se suelen ver tanto La Dian azul Que te dan con la historia No deja de ser bastante decente Pero yo quiero una Dian decente Yo quiero una Dian buena Y tengo entendido Que alguna de estas Dians Una sería una Dian chiquita Y otra sería una Dian normal Creo que esta sería la chiquita Y que esta sería la Dian Por así decir Normal La Dian gigante Pero no me hagáis ni puñetero caso Porque ya os digo Sigo bastante Posiblemente siga bastante equivocado Pero habrá que esperar A ver que es lo que sale Una de estas también podría ser Objetivo De ese tipo de banner por Steps Porque ya os digo Incluso si en la versión japonesa No aparecieron como personajes Por Steps En la versión global Puede que hagan Freestyle Y que hagan lo que les dé la gana Y sinceramente Me encantaría Ver un banner por Steps De esta Dian Porque yo en este caso Sí que le tiraría Por cualquier otro personaje Muy posiblemente no lo haga Pero por este personaje La verdad es que me haría Bastante ilusión tirar Pero bueno El personaje que más suena El personaje que más llama la atención Para este Step Up Banner Sería nada más y nada menos Que esta Esta no ¡Ay! No es esta gente Un segundo Esta Esta Elizabeth Azul Esta Elizabeth Azul Mucha gente coincide en que es esto Hay gente que incluso lo confirma Ya sabéis que Yo no me meto en fregaos De confirmar Y cosas por el estilo Y de hecho os recomendaría Que a todas las personas Que confirmen cosas De ¡Va a salir esto! Que le digáis que dejen de hacerlo Por favor Yo De verdad Yo no lo haría Pero bueno Rumores de que podría ser esta Y tiene toda la pinta Que podría ser esta Incluso hay gente que piensa Que podría ser lo de la peli Pero bueno Sin más Esta Elizabeth Azul Que le he estado echando un ojo Y sinceramente Me gusta y no me gusta No está mal No pinta mal Obviamente Pero hasta el momento De los personajes A los que menos me apetecería tirar De hecho Si el Step Up Banner es de esta Elizabeth Yo no lo voy a tirar Si es de Lilia Me lo pienso Si es de Diane Posiblemente caiga Porque soy un calentado Pero si es este personaje Personalmente yo no voy a tirar Así que ya veremos Que es lo que acaba saliendo Insisto En la versión japonesa Hemos tenido Step Up Banner Distintos Os lo habréis estado dejando Anteriormente en el vídeo Creo que había uno Del Death Pears Que ya está dentro del juego Creo que había otro De algunos otros personajes Que incluso ya están No, otros personajes Que estén dentro del juego No, pero bueno Por ejemplo Los de la peli y demás Así que ya veremos No hay nada confirmado Suena hasta Elizabeth Pero hasta mañana No os lo puedo confirmar Así que vamos al lío Y vamos a continuar Con el resto de novedades De Seven Deadly Sin Grand Cross Que solo hay una Aunque bueno Hay distintas notas del patch En el cual dicen Que se va a acabar Un Power Event O algo por el estilo Y que entiendo que Por esa misma razón Deberían aparecer más Pero Hay una nueva novedad Valga la redundancia En la cual nos dicen Que va a aparecer Un nuevo Hawk Pass Sinceramente gente No lo veo mal No lo veo mal Que la gente Que quiera meterle Pasta al juego Como en particular Estoy diciendo yo Que soy una basura De ser humano Que lo haga Pero si que es cierto Que bueno No deja de ser un Contenido Relativamente barato El anterior Hawk Pass Apareció por una suma De 9 euros En el cual Podíamos conseguir Distintas cosas Entre ellos Un nuevo Bueno De hecho Dos nuevos personajes El Death Peel Directamente nada más Lo comprases Y el Doguedo A mitad del Hawk Pass Sinceramente En este T-Pub Harán lo mismo Es bastante probable Y suenan ciertas unidades Para hacer esto Con este dicho Perdón Con este dicho Hawk Pass T-Pub no Si digo a partir de ahora T-Pub no me hagáis ni caso Ya estoy bastante bugueado Del cerebro Pero bueno Nuevo Hawk Pass Ya sabéis que es Una mecánica En el cual vas subiendo Niveles Vas haciendo pequeñas misiones Que te va poniendo el Hawk Pass Y subiendo esas misiones Vas a conseguir ciertas recompensas En el anterior Hawk Pass Hicieron algo Que me pareció Súper feo Y es que Obviamente Estaba el Hawk Pass De pago Y el Hawk Pass Free to play Que es lo que pasa Que en el Hawk Pass De pago Había recompensas Hasta el nivel 25 Y en el Hawk Pass Free to play Había recompensas Hasta el nivel 20 Que es lo que pasa Que la gente Que no compraba El Hawk Pass De pago No es que no pudiese Llegar al nivel 25 Y se quedase en el 20 Es que se quedaba En el 18 O en el 19 Me parece Una jugada Tan fea Una jugada Tan sucia Que hicieran esto Que te pongan recompensas Que supuestamente Vas a conseguir Free to play Y que directamente No llegues Porque es que Está claro pensar Que realmente No te lo especifican En ningún lado Que es un lado Free to play Y un lado Pay to win Por así decir Pero si tú Me pones Que con el nivel de la izquierda Vas a conseguir Muchas más recompensas Y solo lo desbloqueas Si tienes el Hawk Pass Y en el nivel de la derecha En el apartado de la derecha Me pones recompensas Hasta el nivel 20 Sin comprar el Hawk Pass Entiendo Por norma general Lo normal es que entiendas Que vas a llegar Hasta el nivel 20 Sin comprar el Hawk Pass Pero no Muchos jugadores Se quedaron en el nivel 19 Que es lo que me dijeron Muchísimos Que se estaban quejando por ello Y sinceramente Me pareció una jugada Bastante fea Así que ya veremos Que es lo que hacen Con este Hawk Pass Si mantienen este tipo de mecánica Yo posiblemente lo compre Gente Porque ya sabéis Que soy una desgracia De ser humano Pero bueno Si sale al mismo precio Si sale por esos 9 euritos Muy probablemente Me lo compre En este Hawk Pass Posiblemente veamos Recompensas similares En forma de diamantes En forma de gemitas En forma de colgantes SSR Que es algo que A día de hoy Me escasea bastante Y también En forma de personajes Insisto En el anterior Hawk Pass Regalarlo directamente Al Death Pierce Nada más comprarlo Y podías conseguir Al Doguedo Haciendo bastantes misiones Creo que por la semana 2 Ya lo podías conseguir Pero que es lo que pasa gente En este Hawk Pass Es bastante probable Que ocurra lo mismo Y es bastante probable Que aparezcan dos personajes Que no tienen mucha importancia Por así decir Dentro de la serie De Seven Delicings and Cross De la serie De None of the Dead Grand Cross es el juego Que ya me bugue el cerebro Insisto Pero estos dos personajes Insisto No he visto la tercera temporada No sé si aparecen mucho Si no recuerdo mal Aparecen en la segunda temporada Y no hacen la gran cosa Pero serían Tanto Deldry Como Arden Arden aparecería Como el personaje SR Del Step Up Banner Del Step Up Banner No Oh Dios mío Aparecería como el personaje SR SR perdón Del Hawk Pass El cual conseguiríamos Como Doguedo Haciendo las misiones Y por otro lado Tendríamos a Deldry Que sería como el Death Pears Que lo conseguiríamos O la conseguiríamos Mejor dicho Nada más Compremos el Hawk Pass Así que Nada gente No os puedo confirmar nada Ya sabéis que Bueno Estos son solo Suposiciones Son cosas que no os puedo confirmar Pero lo que si os puedo confirmar Es lo que aparece En las notas del parche Es que tenemos Ese nuevo Step Up Banner Os he dado unas cuantas posibilidades Y ese nuevo Hawk Pass Y os he dado las posibilidades Que yo creo que pueden aparecer Que son las más comunes Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un like Y suscribiéndose al canal Que no cuesta absolutamente nada Que es totalmente gratuito Os dejo en la descripción Todas mis redes sociales En este caso Twitter, Instagram Que no lo uso Y Twitch Espero que os paséis Hoy de hecho va a haber directo Por la tarde Y mañana posiblemente Si hay algo interesante También haga directo Cosa que no es mi intención Porque ya os digo Por mucho que haya mantenimiento Por mucho que haya cosas nuevas Si no hay un banner Por el que tirar No creo que haga directo un miércoles Sabéis que siempre hago directo Martes, jueves y domingos Con lo cual mañana posiblemente Nos lo tomemos como descanso Me centro en el TFM Que es lo que debería hacer Y ya estaría Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!